Muy buenas Crackens y bienvenidos a un nuevo episodio de Marco Creativo. Hoy vamos a hablar de cómo optimizar vuestro flujo de trabajo en Illustrator y esto lo vamos a hacer a través de atajos de teclado. Pero no cualquier atajo de teclado, vamos a ver los atajos de teclado más top y que más utilizamos todos los diseñadores todos los días. Así que si quieres optimizar tu flujo de trabajo y ser más profesional utilizando Illustrator, no te pierdas este vídeo. Hoy damos la bienvenida a Erifrank Núñez, Wendy Sequera, Victoria Antonihevic, Shark Toja, Cocografía, Vicky Higena y Ángel Andrés Mora Ortega. Bienvenidos y muchas gracias por patrocinar este canal. Bueno, al lío. No os podéis imaginar lo nerviosa que me pone cuando veo a alguien trabajar con Illustrator y lo hace todo con el ratón. Es que me saca de quicio. No, si es que pierdes muchísimo tiempo moviendo el ratón, yendo a la opción del menú, buscando la opción del menú, haciendo clic. Pero si con un atajo de teclado lo tienes todo en el momento, estás optimizando un montón de tiempo. Pero no solamente ahorras en tiempo, sino que optimizas tu flujo de trabajo. Eres más efectivo haciendo lo que haces y al final rentabilizas tu tiempo, que es de lo que se trata. Lo bueno de trabajar con atajos de teclado es que el 90% de los atajos de teclado que vamos a ver funcionan exactamente igual en Adobe Photoshop, en Adobe InDesign o incluso en Affinity. Affinity ha conseguido calcar esas funcionalidades para que a aquellas personas que ya trabajaban con softwares de Adobe no les sea tan complicado pasarse a Affinity. Importante, cuando hable de la tecla Comando, los que tenéis Windows, cambiadla por Control. En Mac es Comando y en Windows es Control. Sustituís una por otra y funciona exactamente igual el atajo de teclado. Empezamos por los atajos de teclado que son esenciales. Ya estamos aquí en Illustrator y vamos a comentar los atajos que más utilizamos básicos para poder trabajar bien con Illustrator. El primero sería la tecla Tabulador, pero ¿qué es lo que hace la tecla Tabulador? Pues sencillamente cuando la presionamos oculta todas las paletas. Por lo tanto, si estamos trabajando, tenemos muchas paletas en nuestra ventana y nos están agobiando, presionamos Tabulador, estas paletas desaparecen y nos centramos únicamente en la mesa de trabajo y en nuestro diseño. Cuando volvemos a pulsar Tabulador vuelven a aparecer las paletas de trabajo. Vale, vamos a hablar de la tecla F. La tecla F sirve para cambiar de modo de trabajo. Por defecto estamos en el modo de trabajo de Ventana, que es el que abre por defecto Illustrator. Si presionamos la tecla F, pasaríamos a estar en el modo de trabajo Ventana completa. Veis que han desaparecido algunas funcionalidades de aquí arriba y se ve todo más maximizado. Y por último, si volvemos a apretar la tecla F, pasaríamos al modo de pantalla completa. Como veis, desaparecen todas las paletas, pero no preocuparos porque si pulsamos la tecla Tabulador podemos recuperarlas. Así que es una manera de trabajar a pantalla completa y centrarnos en nuestro diseño. Una tecla que yo creo que utilizamos el 99% del tiempo que estamos diseñando es la barra espaciadora. Cuando pulsamos la barra espaciadora podemos movernos haciendo clic con el ratón y arrastrando por todo nuestro diseño. Así que es una manera muy rápida de desplazarse presionando la barra espaciadora. Pasamos a los atajos de teclado para hacer zoom. El modo clásico sería comando más y comando menos para alejar y para acercar. Pero en las últimas versiones de Illustrator, sobre todo en aquellas que ya utilizan la aceleración por hardware, podemos realizar zoom de una manera más sencilla o más cómoda que es presionando la tecla Z. Pinchando con el ratón hacia la derecha haríamos zoom hacia adelante y hacia la izquierda alejaríamos. Es decir, es una manera muy rápida como veis de hacer zoom. Pasamos a los comandos básicos que me vais a decir, pero Marco ¿por qué dices eso? Porque es que no os podéis imaginar la cantidad de gente que he visto haciendo estos comandos con el ratón. Y es que es muy sencillo hacerlo con el teclado. Copiar y pegar. Sabéis que copiar es comando C o control C, ¿vale? Para los que estáis en Windows y pegar sería comando V, ¿vale? Esto siempre, copiar y pegar. Ahora bien, ¿qué pasa con comando V? Es que lo pega en otro sitio, ¿vale? No lo pega en el mismo lugar, ni... O sea, lo pega en cualquier sitio de nuestro diseño. Si nosotros queremos pegar en el mismo lugar, es decir, si yo quiero copiar este diseño, comando C, lo copio, y lo quiero pegar en el mismo lugar, tenemos dos atajos de teclado. Comando F sería para pegarlo en front, delante de todo, y comando B sería para pegarlo detrás de este diseño, back. Si yo hago comando F, no habéis visto nada, porque se ha pegado en el mismo sitio y delante, pero si yo arrastro, ¿veis? Tengo una copia. Y lo mismo sería con comando B. Se pegaría, pero se pegaría detrás. Es una manera muy fácil de copiar y pegar en el mismo lugar. Vale, luego otra forma muy fácil de copiar un elemento es arrastrar ese elemento, pero teniendo pulsada la tecla Alt. Mientras yo tengo pulsada la tecla Alt, lo que voy a hacer es una copia. Cuando yo suelte va a crear una copia. Y podemos crear tantas copias. Estoy presionando la tecla Alt para generar todas estas copias. Es una manera fácil de crear copias de un ítem. Pero además de la tecla Alt, si también pulsamos la tecla Shift, ahora no tengo pulsada la tecla Shift, pero si presiono la tecla Shift, vais a ver que lo que hace es mantener la ortogonalidad, tanto en horizontal como en vertical. Es decir, yo no lo puedo mover al libre albedrío. Tengo que colocarlo exactamente en el eje vertical o en el eje horizontal. Y eso se consigue presionando la tecla Shift al mismo tiempo que estamos desplazando. Y por último, el comando Deshacer, que es Comando Z o Control Z en Windows. Y Rehacer, que sería Comando Shift Z. Vale, Deshacer y Comando Shift Z, Rehacer. Pasamos ahora a los atajos de teclado para herramientas. Las herramientas que más utilizo y que al final tienes que memorizar esos atajos de teclado. Comentar que todas las herramientas y todas las funciones que tiene Illustrator o casi todas las funciones que tiene Illustrator tienen ya su propio atajo de teclado. Es tan sencillo como ir al menú, ver la opción que queremos realizar y como veis aquí ya te está indicando el atajo de teclado. Solo tenéis que memorizar el atajo de teclado de aquellas funciones que más utilizáis y trabajar siempre con atajos de teclado porque es mucho más rápido. Cuatro teclas que para mí son fundamentales y que yo utilizo muchísimo. Por un lado estaría la tecla V. Cuando yo presiono la tecla V lo que hago es irnos a esta herramienta de aquí, que es la herramienta de selección, que es la herramienta que más utilizamos para desplazar, para escalar, para rotar... Podemos hacer un montón de cosas con esta herramienta. Esta es la herramienta de selección, tecla V. Con la tecla A lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta de selección directa, que es justo la que hay a la derecha de la herramienta de selección y con esta herramienta ya podemos entrar en modo más de precisión para trabajar con los nodos, con los manejadores, etc. Esa es la tecla A. La siguiente tecla que más utilizo es la tecla P, que es la tecla para la herramienta pluma. Cuando yo presiono la P automáticamente se me habilita la pluma y puedo trabajar con ella. Y por último estaría la tecla T, que la tecla T lo que hace es habilitar la herramienta de texto, que ya nos permite pinchar y soltar si queremos escribir una palabra o una frase y pinchar y arrastrar si queremos escribir un párrafo de texto. Yo aconsejo siempre que vayáis a escribir un titular o una palabra o un logo, que pinchéis y soltéis, ¿vale? Nunca hagáis una caja de texto. Las cajas de texto valen para párrafos de texto. Cuando tenemos muchísimo texto en él, entonces sí que es lógico utilizar las cajas de texto. Y por último vamos a ver los atajos de teclado para funciones. Funciones que utilizamos muchísimo cuando estamos diseñando. Por ejemplo, si yo empiezo a crear copias de este objeto, ahora mismo los tengo todos por separado, pero sí selecciono los tres apretando la tecla Shift. La tecla Shift nos permite seleccionar varios objetos a la vez. Cuando ya tengo los tres seleccionados, presionamos Comando G o Control G en Windows y lo que hace es un grupo. Ahora mismo yo esto ya lo tengo agrupado. Y Comando Shift G es desagrupar. Volvemos a tenerlo por separado. Imaginad que estamos realizando un diseño, estamos trabajando sobre este objeto más pequeñito, pero no queremos que se mueva el objeto de atrás o no queremos que sin querer podamos pulsar sobre este objeto y arrastrarlo. Entonces lo que vamos a hacer es bloquearlo, pero en vez de ir a la capa, buscar la capa y darle al candadito, hay un atajo de teclado que es Comando 2. Si yo presiono Comando 2, lo que va a hacer es bloquear este objeto. Como veis ya no puedo pulsar sobre él ni moverlo. Y para desbloquear los objetos que están bloqueados, sería Comando Alt 2. Vuelven a estar de nuevo desbloqueados todos los objetos que estaban bloqueados. Otra cosa que también hacemos mucho los diseñadores es contornear los textos, es convertir esos textos en trazos. ¿Cómo se hace esto con un atajo de teclado? Pues sería con Comando Shift O. Convierte ese texto en formas. De manera que ya podemos, si queremos, con la herramienta de selección directa, modificar estas formas y hacer con ellas lo que queramos. Otra forma de trabajar con precisión que ya he comentado en otros vídeos es el modo Contornos. El modo Contornos nos permite ver únicamente los contornos de los objetos. Por lo tanto, si tenemos que trabajar con precisión, tenemos que alinear objetos, ajustar objetos, es mucho más cómodo trabajar con este modo. Así que presionando Comando Y podemos acceder al modo Contornos y ver únicamente los contornos de los objetos. Para volver al modo Normal de nuevo, presionamos Comando Y y volveríamos al modo Normal. Vale, ahora vamos a ver cómo organizar las capas, cómo pasar hacia delante, cómo enviar al fondo, cómo traer al frente, a través de atajos de teclado. Para eso voy a crear tres círculos. Imaginad que quiero enviar el círculo naranja detrás del verde. Vale, eso lo vamos a hacer con el siguiente atajo que es Comando 9. Comando 9 es un paso hacia atrás. De manera que si yo presiono Comando 9, lo va a colocar detrás del verde. Vamos a bajar el círculo de color verde para comprobar que realmente sigue estando delante del azul. Queremos volver a colocarlo delante del verde. En este caso sería Comando 0. Comando 0 es un paso hacia delante. Vale, ahora vamos a ver cómo enviarlo al fondo. Enviarlo al fondo sería Comando Shift 9. Enviar ese objeto al fondo. Y traerlo al frente sería Comando Shift 0. Vale, es decir, se utiliza el 9 hacia atrás y el 0 hacia delante. Con el Shift sería al fondo y al frente. Otro de los comandos que más utilizamos es el de replicar la última transformación que hayamos hecho. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos este círculo y lo que voy a hacer es crear una copia presionando la tecla Alt y tecla Shift al mismo tiempo. Suelto el ratón para que se cree esta copia y ahora con Comando D replicar la última transformación y copia. Así que si yo voy presionando Comando D va a seguir creando nuevas copias de este objeto. Así que otro comando que utilizamos mucho los diseñadores gráficos. Y otro atajo que últimamente estoy utilizando mucho es un atajo que hay para convertir objetos en guías. Y esto viene genial porque yo puedo crear líneas. Voy a ponerle un color para que las veáis mejor. Voy a crear unas copias con Comando D. Acordaos, imaginad que estoy haciendo algún tipo de lettering o necesito una guía determinada con una serie de líneas. Pues bueno, yo ahora mismo estos objetos que son líneas puedo convertirlos en guías. ¿Cómo se hace eso? Seleccionando los objetos y presionando Comando 5. Convierte estos objetos en guías. Ahora mismo yo puedo empezar a construir y vais a ver que los objetos se ajustan a las guías sin ningún tipo de problema. Así que es una manera también de crear nuevas guías. Pero es que no tienen por qué ser líneas rectas. Podemos crear que un círculo sea una guía también. Comando 5. Y convertiríamos a este círculo en una guía. De manera que también, como veis, se adapta nuestro diseño a la guía. Y podemos generar cosas a partir de esta nueva guía. Así que un atajo muy útil para todos los que tenemos que trabajar con precisión, ajustando los objetos. Crear guías es muy importante. Y esta manera de crear guías nos va a agilizar mucho el trabajo. Y hasta aquí los atajos de hoy. Si habéis aprendido algo nuevo, dadle a like y suscribíos a este canal. Yo solamente espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!